Muy pronto vuelven las eliminatorias para la selección colombia Y la buena noticia es que nuestros jugadores colombianos van a llegar en un gran ritmo a estos dos partidos de la selección Ya que la siguen rompiendo en sus clubes, jugando muy bien y marcando goles Así que por eso es que en este video vamos a ver como le fue a los jugadores colombianos este fin de semana en el fútbol exterior Muchos tuvieron un gran rendimiento, así que sin más preámbulos cállense y arranquemos con este video Comenzaremos viendo el rendimiento de nuestros jugadores en la mejor liga del mundo, en la Premier League Donde el Liverpool de Lucho Díaz se enfrentó al Brighton en Anfield Y el entrenador de Liverpool, Arn Slott, tomó la decisión de que Luis Díaz inicie el partido desde el banco de suplentes Y esto le costó factura a Liverpool, ya que en su casa comenzaron perdiendo en el primer tiempo 1-0 frente al Brighton En el segundo tiempo, con el marcador abajo por 1-0, el entrenador de Liverpool decidió ingresar al campo a Luis Díaz Y Lucho le cambió la cara a los Reds, ya que minutos después de que el Guajiro ingresara a la cancha El Liverpool empató el partido con gol de Cody Gagpo Y pocos segundos después, el Liverpool acabó anotando el gol que firmó la remontada Un golazo espectacular de Mohamed Salah, tras un contragolpe increíble de los Reds Y en ese contragolpe participó Luis Díaz Y con eso, el Liverpool acabó ganando el partido 2-1 A algunos puede que no les guste el hecho de que Luis Díaz no sea titular en todos los partidos Pero hay que entender que Arn Slott debe cuidar más a Luis Díaz Y no debe ponerlo de titular en todos los partidos Porque corre el riesgo de que se pueda lesionar Pero bueno, lo importante es que Luis Díaz, ya sea entrando desde el banco o siendo titular Siempre, siempre la rompe Y es clave para que el Liverpool sea en este momento líder de la Premier League Cambiamos de partido, ya que el Bournemouth de Luis Inisterra Sorpresivamente le ganó dos goles a uno al Manchester City Lastimosamente, nuestro extremo colombiano no pudo estar convocado al partido por lesión Por su parte, este domingo hubo duelo de colombianos Ya que se enfrentó el Crystal Palace de Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma Frente al Wolverhampton de Gerson Mosquera Como muchos de ustedes ya saben, Gerson Mosquera no pudo jugar el partido ya que está lesionado Ya que hace más o menos un mes se rompió los ligamentos Y desde entonces no ha podido ni va a poder jugar ningún partido del Wolverhampton esta temporada Y por su parte, Lerma aún no se ha recuperado de la lesión Por eso es que tampoco pudo estar convocado por parte del Crystal Palace Pero ojo, porque Daniel Muñoz no está lesionado Y por lo tanto, él sí pudo ser convocado y ser titular en este partido Comenzó ganando el Crystal Palace 1-0 con gol de Chaloba Pero con goles de Larsen y de Gómez, el Wolverhampton remontó el partido Pero en el minuto 76 hubo tiro de esquina para el Palace Lo cobró Daichi Kamala, tiró centro hacia Daniel Muñoz El colombiano peinó la pelota para el área Y apareció el defensa Mark Gray para marcar el empate 2-2 Y ojo, porque fue con asistencia de Muñoz Y por su parte, el Tottenham se enfrentó al Aston Villa del Dibu Martínez y de John Duran El colombiano inició el partido desde la banca Pero ya sabemos que eso no es preocupante Ya que esa es la táctica de Unai Emery Sin Duran en cancha, en el primer tiempo comenzó ganando el Aston Villa 1-0 con gol de Morgan Rogers Pero iniciando la segunda parte, el Tottenham marcó el gol del empate, gol de Brennan Johnson Después ingresó al campo John Javier Duran para poder anotar el gol de la victoria Pero pasó literalmente todo lo contrario Apenas ingresó el colombiano, cayeron dos goles más del Tottenham Que pusieron el partido 3 goles a 1 y le quedaba prácticamente imposible a Duran poder hacer algo Y en una de las últimas jugadas del partido Para colmo, James Madison marcó un golazo de tiro libre para poner el partido 4 a 1 John Duran estuvo en la barrera pero no pudo hacer nada Ahora cambiamos de liga Nos vamos a la Ligue 1 de Francia Donde el PSG le ganó 1-0 al Lens de David Machado Nuestro lateral colombiano fue titular y jugó los 90 minutos frente al Paris Saint Germain Por su parte, el Rens de Carlos Andrés Gómez se enfrentó al Auxer Y acabaron siendo humillados 4 goles a 1 Carlos Gómez fue titular y jugó los 90 minutos Aunque lastimosamente, como se podrán imaginar, no pudo hacer nada Cambiamos de liga Ahora nos vamos a la Liga Santander Donde este viernes se enfrentó el Mallorca frente al Deportivo Alavés Y acabó ganando el Deportivo Alavés 1-0 En esta ocasión, Johan Mojica fue suplente junto a Daniel Luna Pero la buena noticia es que Luna pudo tener su debut oficial en la Liga Santander con el Mallorca Ingresó en la segunda parte con el marcador abajo Y si bien no pudo empatar el partido La realidad es que para hacer su debut en Primera División lo hizo bastante bien Esperemos que con esta actuación le vayan dando más minutos poco a poco Para que se pueda ganar la titularidad en el equipo de Mallorca Por su parte, el Girona de José Rasprilla y de John Solís le ganó 4 goles a 3 a Leganés Ninguno de los dos colombianos pudo estar convocado porque ambos están lesionados Por su parte, el rayo vallecano de James Rodríguez se iba a enfrentar al Villarreal en el Estadio de la Cerámica Pero el encuentro fue cancelado por lo que está pasando en Valencia Aunque bueno, así el partido se hubiera jugado no creo que James hubiera sido convocado Ya que al parecer está lesionado Ahora cambiamos de liga Nos vamos a la Serie A de Italia Donde se enfrentó el Bologna de John Lucummi frente a Lecce Lucummi fue titular y la verdad se hizo un buen partido Por su parte, el luniense se enfrentó a la Juventus de Juan David Cabal El colombiano inició el partido como suplente pero ingresó a la cancha en la segunda parte Por su parte, el Atalanta de Juan Cuadrado se enfrentó al Napoli Y el Atalanta ganó 3 goles a 0 al líder de la Serie A en su propia casa Lastimosamente, Cuadrado no pudo ser parte de la fiesta Ya que estuvo en el banco y no jugó ni siquiera un minuto Y por su parte, el Elas Verona de Daniel Mosquera se enfrentó a la Roma Mosquera fue suplente pero ingresó al campo en la segunda parte Y aunque lastimosamente no pudo ni marcar ni asistir Su equipo ganó 3 goles a 2 frente a la Loba Y ojo, porque la jornada de los colombianos en la Serie A todavía no acaba Ya que el día de mañana, el lunes, se va a enfrentar el Empoli de Devis Vázquez frente al Como Y también va a jugar el Cagliari de Gerrimina frente a nada más Y nada menos que frente a la Lazio en el Olímpico de Roma Esperemos que les vaya bien Fuera de las 5 grandes ligas, uno de los colombianos que más se destacó fue John Córdoba Ya que metió un golazo en la victoria 4 goles a 0 de su equipo Por su parte, el Zurich del joven delantero colombiano Juan José Perea Empató 0 a 0 frente a nada más Y a nada menos que al John Boyce en la Liga de Suiza Y ojo con este delantero, ya que la está rompiendo Tiene a su equipo líder de la Superliga de Suiza Y es uno de los máximos goleadores del torneo Este jugador pertenece al Esturga de Alemania Hay que tenerlo en el radar porque tiene mucho futuro Ahora nos vamos a nuestro continente Más específicamente a Brasil Ya que en el Brasileirao se enfrentó el Gremio frente al Fluminense Empataron 2 a 2 y John Arias fue el encargado de uno de los dos goles del Flú Por su parte, Miguel Monsalvé ingresó desde el banco por parte del Gremio Y la verdad lo hizo muy bien como siempre Ahora nos vamos a la Liga de Argentina Ya que en el partido de River Plate frente a Banfield Borja fue suplente Y los hinchas del equipo millonario lo abuchearon Por el medio bajón de nivel que ha tenido en los últimos partidos Y por haber quedado eliminado de la Copa Libertadores Pero lo bueno es que Borja ingresó desde el banco Y en pocos minutos marcó el 3 a 1 El Colibrí celebró ese gol como loco Y los mismos hinchas que lo abuchearon tras el gol le aplaudieron Ahora nos vamos a la Liga MX Ya que en este fin de semana hubieron muchos colombianos destacados Por su parte, Nelson de Osa dio asistencia en la victoria de su equipo El Pachuca 6 goles a 2 Por su parte, Kevin Mier y Guilherdita la rompieron en la victoria de Cruz Azul frente a Santos La rompió sobre todo Kevin Mier ya que mantuvo el arco en cero Pero nuestro otro portero colombiano de la Liga MX, Camilo Vargas, no le fue tan bien Ya que su equipo perdió 4 goles a 0 frente al Monterrey de Estefan Medina Claramente Camilo Vargas fue responsable Por su parte, John Steven Mendoza metió gol en el empate 2 a 2 de León frente a Toluca Y por su parte, Cristian Borja dio asistencia en la victoria 5 a 0 de la América frente a Mazatlán Ahora nos vamos a la MLS de Estados Unidos Porque lastimosamente, el equipo del Cucho Hernández, el Columbus, perdió por penales Frente al New York Red Bull tras empatar 2 a 2 Aunque eso sí, al Cucho no se le puede reprochar nada Ya que dio asistencia de uno de los dos goles de su equipo Y en la tanda de penales metió su penal Al Cucho no se le puede reprochar nada Por su parte, a Luis Muriel le pasó algo similar Ya que su equipo también perdió por penales Perdieron 3 a 1, pero Muriel fue el único que anotó su penalti Por parte del Orlando City Así que a Muriel tampoco se le puede reprochar nada Así es como les fue a los jugadores colombianos en el exterior este fin de semana Si les gustó el video, les agradecería demasiado que me regalaran su like También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y díganme aquí abajo en los comentarios ¿Cuál de estos jugadores convocarían para la doble fecha de la selección colombia? Y ustedes saben que yo los leo Hasta la próxima